Bienvenidos a Fundación TV. Para la emisión de hoy hemos preparado un informe especial para ustedes donde les compartiremos acerca de la inauguración de la sexta institución educativa entregada en el municipio de Chipatá, Santander, por la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, que además de convertirse en nuestra primera institución construida con categoría de colegio, fue el lugar de nacimiento de nuestra presidenta y fundadora, la doctora María Luisa Piraquive. Veamos cómo fue el evento. En la zona rural del municipio de Chipatá, departamento de Santander, en Colombia, la doctora María Luisa Piraquive hizo la entrega oficial del primer colegio construido por la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Esta institución educativa es pública y beneficiará inicialmente a 240 niños que viven en seis veredas de este municipio. Durante el evento de inauguración, la doctora María Luisa y los miembros de la Junta Directiva de la Fundación hicieron un recorrido por las instalaciones, compartiendo con los estudiantes, sus familiares y los docentes, disfrutando la inmensa alegría de tener un nuevo colegio completamente dotado y con las mejores instalaciones para recibir una educación digna y de calidad. Al evento asistieron importantes personalidades como don Darío Falcón y su esposa, la señora Beatriz Piraquive, procedentes de Panamá, los coordinadores de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno en Canadá, Ecuador, Suiza y además los de Alemania y Francia, donde próximamente se iniciarán labores. La doctora María Luisa Piraquive, chipateña, que nació en Chipatá, quiere dejarle una obra, quiere dejarle una escuelita a su municipio, pero no nos dejó una escuelita, nos está dejando un colegio, una proyección donde irán a salir de aquí los próximos bachilleres. Podemos contar con una de las mejores instituciones, no solamente de Chipatá, sino de la provincia de Vélez y de todo el departamento de Santander. Anteriormente, los niños se estudiaban enfrentando muchas dificultades. Las antiguas instalaciones no ofrecían las condiciones adecuadas para su educación. Las aulas no eran suficientes. Tenían problemas de ventilación, las paredes estaban agritadas y los baños en mal estado. Ahora, las modernas instalaciones del colegio se distribuyen en dos niveles, con ocho amplias aulas de clase, completamente dotadas, cada una con capacidad para 30 niños. Tienen también amplias escaleras y rampas de acceso para personas con movilidad reducida, 20 baterías sanitarias, de las cuales, dos son para personas con discapacidad física, distribuidas en cinco zonas de higiene para facilidad y comodidad de los estudiantes. El colegio está dotado con un laboratorio multifuncional, completamente equipado con insumos, reactivos y equipos técnicos, como microscopios para química, instrumentos para física y modelos anatómicos para biología. Los estudiantes tienen un aula de sistemas y tecnología con capacidad para 30 personas, habilitada con 15 computadores. Disfrutarán también de un comedor con capacidad para 40 niños, una cocina equipada con electrodomésticos, muebles de almacenamiento y menaje. Las instalaciones tienen un área administrativa y dos agradables parques infantiles, uno para niños de preescolar y otro para niños de primaria. Gracias a los donantes, a los voluntarios, que son los que trabajan día y noche y se esfuerzan. Muchas gracias porque todos ustedes, su trabajo y su labor se ve reflejada en lo que el día de hoy estamos haciendo aquí, inaugurando este plantel educativo, donde se van a educar muchas personas, muchos jóvenes de ahora en adelante. Muchas gracias a la doctora María Luisa por darnos esta escuela tan bonita, porque con la escuela ahora nosotros vamos a poder aprender más. A mí me gustó mucho los salones, las flores, que ahora tiene segundo piso, los baños son más bonitos y ahora es muy diferente a cuando era antes. Estamos viendo cómo este sueño, que al inicio parecía imposible, es una realidad. Vemos la oportunidad acá en este sector rural, de una población vulnerable, de estrato 1 y 2, que puede beneficiar a 8 sectores, 8 veredas. La fundación nos ha enseñado que trabajar en equipo es una oportunidad que marca la diferencia y que ayuda a construir sociedad más digna y equitativa. Padres, apoyen a sus hijos a estudiar, porque ya se van a poder graduar acá y van a poder luego ir a la universidad. Es muy importante el estudio. El estudio es lo que va a ser el éxito en la vida de cada persona. Entonces, padres, por favor, ayuden a sus hijos, apóyennos para que estudien. Y aquí en el colegio, las profesoras, las rectoras también, por favor, inculcarles eso a los niños. Muchas gracias por estarnos acompañando en este momento tan hermoso, porque también les quiero compartir que es el primer colegio que construimos de dos pisos. Entonces, también me siento muy feliz por esto. Muchas gracias a todos. Niños, disfruten las instalaciones. Qué alegría que ya no se tienen que trasladar. Estudiar aquí hasta noveno y en otra institución décimo y once. Aquí lo van a tener todo. Ellos están felices. El apoyo de la fundación es muy bueno porque nos ayuda a mejorar la institución. Yo con la fundación aprendí muchos valores, como el respeto, la honestidad, el cariño. A finales del año 2019, el colegio tenía 74 estudiantes a quienes la fundación les entregó uniformes de diario y de deportes, con su respectivo calzado, así como kits de útiles escolares compuestos de morral, cuadernos, lápices, esferos, reglas, borradores, plastilinas, cartulinas, colores y témperas, entre otros implementos. En reconocimiento, el alcalde de Chipatá rindió homenaje especial a la doctora María Luisa Piraquive por el trascendental aporte a la educación del municipio. Y el Consejo Municipal de Chipatá hizo un reconocimiento público por la construcción del colegio y todo el beneficio que a partir de la fecha tendrán los niños y las futuras generaciones en este municipio. Los estudiantes compartieron con los asistentes al evento una variada muestra de actos culturales y bailes típicos de esta hermosa región santandereana. El cierre del evento estuvo a cargo de Chayra, quien deleitó a los asistentes con sus interpretaciones musicales. Con la entrega formal de este colegio, ya son seis las instituciones educativas públicas que construye y dota la Fundación Internacional María Luisa de Moreno en Colombia en los últimos siete años. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a seguir la labor de nuestra fundadora a través de las redes sociales que aparecen en pantalla y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Hasta una próxima emisión y no olviden que ayudar es nuestro trabajo. ¡Gracias!